Feliz noche para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Indira López con los detalles. Indira, adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores donde acaba de culminar la reunión de trabajo de la Comisión Presidencial para el COVID-19 y hasta ahora la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Bueno, muy buenas noches a toda Venezuela. En efecto, acaba de culminar la reunión habitual, diaria y permanente de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Focos muy importantes y especiales que, como ustedes bien saben, se han venido presentando en los últimos días, fueron objeto de un estudio minucioso por parte de la Comisión. En ese sentido, queremos informar que en las últimas 24 horas se han presentado 29 nuevos casos. Siete de ellos en el Estado Miranda, uno en el Estado Portuguesa y 21 casos en el Estado Nueva Esparta. Con detalles quedaremos en los próximos minutos. referimos entonces los casos del día de hoy. El primer caso es una mujer de 51 años del Estado Portuguesa, ocupación del hogar, oficio del hogar, tuvo contacto con un paciente del COVID-19, ya un caso positivo de una viajera de Cúcuta. Una vecina de esta persona viajó a Cúcuta, se contagió y contagió a esta mujer de 51 años. Inició síntomas el 11 de abril, presentando fiebre, malestar general, dificultad respiratoria y es trasladada el 16 de abril a un centro de diagnóstico integral, donde se le hizo la prueba positiva, la prueba PCR, perdón, y resultó positiva. Actualmente está asintomática, pero está recluida en un CDI para el tratamiento respectivo. El segundo caso, del Estado Miranda, una mujer de 34 años, de San Antonio de Llare, enfermera del materno de Llare. Igualmente inició síntomas el 16 de abril, se le hizo despistaje y el día de hoy, 20 de abril, dio positiva en PCR. Este ha sido también por transmisión comunitaria. El tercer caso, es una mujer de 36 años, del Estado Miranda, es una persona que es doméstica, vinculada a uno de los casos de esta empresa de seguridad que presta servicio en una importante empresa de alimentos. El cuarto caso, es también del Estado Miranda, una persona vinculada a este foco que está en la empresa de seguridad. En este foco tenemos el día de hoy cuatro nuevos casos. Y un caso nuevo también del Estado Miranda, vinculado al foco de los roques. Es importante que hablemos ya del seguimiento de los focos importantes que se han presentado en Venezuela. El caso, por ejemplo, de los roques, el caso de esta empresa de seguridad que presta servicios a una empresa de alimentación, donde las personas que han estado prestando servicios como escolta fueron contagiados y a su vez han ido contagiando a familiares y amigos. Lo importante es el seguimiento minucioso y riguroso de las cadenas de transmisión vinculados a estos focos. Entonces, en el Estado Miranda, repito, tenemos siete, nueve casos, cuatro de estos casos vinculados a la empresa de seguridad, un caso vinculado a los roques, luego tenemos un caso vinculado al municipio Acevedo, que como veremos más tarde, es una derivación de la Academia de Béisbol del Estado Nueva Esparta. Es un familiar que vive en el municipio Acevedo del Estado Miranda, fue a visitar a un familiar, uno de los jóvenes, que está en la Academia de Béisbol en el Estado Nueva Esparta y contagió, salió contagiada por este familiar. Luego tenemos 21 casos de guardias nacionales, de la Guardia Costera del Estado Nueva Esparta, vinculado también a este caso foco principal y un gran foco que hemos venido viendo los últimos tres días de derivado de la Academia de Béisbol en el Estado Nueva Esparta. Yo quisiera, por favor, antes de entrar al número de casos, que viéramos la lámina, cómo se llega a este caso de la Academia de Béisbol en Nueva Esparta. Si ustedes ven allí, hay dos datos muy importantes del día 13 de marzo. El 13 de marzo ocurrieron dos vuelos, un vuelo de la aerolínea Láser de República Dominicana a Venezuela, a Caracas, donde viajó el hijo del dueño de la Academia. Pero resulta que en ese vuelo ya habíamos determinado cuatro casos positivos por COVID-19. El segundo vuelo relevante del día 13 de marzo es un vuelo de la aerolínea Avior que hizo la ruta Maiketía-Nueva Esparta. En este vuelo coincidieron el alcalde de Maneiro, que como ustedes bien saben, también es un foco en el Estado Nueva Esparta, donde el alcalde y personal que trabaja en esta alcaldía han salido positivos, han salido contagiados, y viajaba además allí el scout que venía a hacer el trabajo en la Academia de Béisbol. Eso ocurrió el 13 de marzo. Pero el 14 de marzo se dio una reunión donde participaron aproximadamente 70 personas y en esa reunión de esta Academia de Béisbol se firmó a uno de los deportistas para que jugara en las Grandes Ligas, específicamente en los Philips de Filadelfia. Allí estuvieron presentes cuatro personas contagiadas de COVID-19. Y así llega el caso a la Academia donde producto del pesquisaje masivo que está haciendo el Gobierno Nacional, producto también de alertas que pasó la comunidad sobre situaciones irregulares, sobre el cumplimiento y respeto de la cuarentena, sobre el cumplimiento y respeto de las medidas de prevención personal que debemos acatar todos y todas, a través de esa información, nuestro equipo de la misión Barrio Adentro y nuestro equipo de salud llegó en horas de la noche a esa Academia y allí nos encontramos con 63 jugadores y trabajadores de esta organización. Inmediatamente, tal como ya lo hemos informado al país, comenzamos el proceso de pesquisaje a través de las pruebas rápidas y de la prueba molecular. Ya sabemos que el día 17 de abril se presentaron a través de las pruebas moleculares, detectamos 20 casos en esta Academia de Béisbol. El día de ayer, el ministro Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación, informó igualmente sobre 21 nuevos casos de esta Academia de Béisbol, dentro de los cuales estaban 5 casos de guardias nacionales que elaboran en este comando de custodia costera en el estado de Nueva Esparta, vinculados a la Academia de Béisbol. Es importante porque ustedes pueden ver allí en el gráfico como el día de hoy en Nueva Esparta tenemos 21 nuevos casos también de estos guardias nacionales que estaban y trabajan en el comando de vigilancia costera pero que se derivó justamente del foco importante de la Academia de Béisbol. Cuando ustedes ven allí el gráfico, fíjense los ramales que han salido de este caso de la Academia de Béisbol por irrespeto a la cuarentena, por irrespeto al acatamiento de las normas de prevención, de las medidas de prevención que debemos adoptar para evitar cadenas de contagio. Una cadena de contagio importante se ha dado con el comando de vigilancia costera de la Guardia Nacional Bolivariana que, bueno, ha llevado que ya tenemos 25 casos de estos guardias nacionales y un familiar derivado también de este caso. Pero estamos ahorita en el pesquisaje del municipio Acevedo. Se trata de una familiar de uno de estos jóvenes internos en la Academia de Béisbol. Este familiar va a visitar a este joven y está contagiada. Hoy ya determinamos. Producto del proceso de buscar de la posible cadena de contagio, tanto directos como indirectos, este es el segundo ramal que se está derivando del foco central de la Academia de Béisbol. Entonces repetimos, dos eventos, dos vuelos del día 13 de marzo. En un vuelo vino el scout que venía a firmar a uno de estos jugadores. En otro vuelo, perdón, en ese vuelo venía el hijo del dueño de la Academia. En el otro vuelo, el scout que venía a la firma de estos jugadores y coincide con el alcalde de Maneiro. Allí se cruzan estos dos eventos o focos que tenemos en este momento en el Estado Nueva Esparta y de allí, del caso de la Academia de Béisbol, están derivándose dos troncales importantes. Uno en el comando de vigilancia costera de la Guardia Nacional y otro en el municipio Acevedo donde el día de hoy ya el gobernador Héctor Rodríguez y el Estado Mayor de Salud del Estado Miranda han estado desde tempranas horas desinfectando todo ese municipio y haciendo un barrido a través de pruebas rápidas también a todos los habitantes de este municipio. Igualmente, el día de ayer se tomó, el presidente tomó la decisión de confinar este municipio del Estado Miranda para facilitar el pesquizaje. Es importante que sepa la población venezolana que los casos los estamos buscando y allí pedimos la mayor de la colaboración de todos y de todas porque mientras más rápido detectemos los casos, más rápido podremos avanzar sobre la enfermedad y más rápido podremos tomar medidas satisfactorias para la salud de las personas que han sido contagiadas por el COVID-19. No es que los casos están llegando a los hospitales. Hemos llegado a los casos. Hemos llegado a estos focos importantes producto del pesquizaje que hemos venido haciendo dentro del plan que dirige el presidente Nicolás Maduro para controlar, para que Venezuela mantenga su curva aplanada, para que Venezuela pueda controlar y pueda definitivamente cortar con las cadenas de transmisión del COVID-19. Esta es una etapa muy importante. Estamos en plena batalla y por eso la necesidad de no flexibilizar, por eso la necesidad de respetar las medidas que desde la Comisión Presidencial se han venido delineando a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Fíjense lo que ha ocurrido con el Estado Nueva Esparta. Una actuación irresponsable del gobernador de esta entidad estatal. Hay que referir porque ya a medida que pasan las horas vamos conociendo más detalles epidemiológicos, vamos conociendo más detalles sobre las posibles cadenas de contacto y de contagio que puedan derivarse como ya lo estamos viendo y es importante resaltar que autoridades de epidemiología y de salud de la gobernación del Estado Nueva Esparta habían visitado el 22 de marzo esta academia y el 6 de abril y había permitido dejar puertas abiertas y en funcionamiento esta academia de béisbol ayer el ministro Rodríguez presentó de qué se trataba esto hay mucho dinero de por medio hay que decirlo así responsablemente lo decimos a la población y es ese interés pecuniario lo que ha privado sobre la salud y la vida de la población del Estado Nueva Esparta no respetar las medidas centrales no respetar la cuarentena ha derivado en este caso donde ya tres personas han contagiado como ustedes pueden ver a 63 venezolanos y venezolanas como una persona como dos personas como tres personas pueden tener esta capacidad ustedes saben que una de las características de este novel virus es justamente su amplia capacidad de contagio y aquí lo estamos viendo ahí está la prueba tres personas contagiadas del COVID-19 bueno ya llevamos dos ramificaciones una en el municipio Acevedo otra en el comando de vigilancia costera del Estado Nueva Esparta y allí ha generado 63 personas contagiadas eso es uno de los mejores ejemplos que permite ver las características del COVID-19 que como bien ha dicho la Organización Mundial de la Salud se conoce poco de este virus porque es un virus nuevo que ha generado una pandemia global pero a medida que transcurre el tiempo a medida que se van presentando los casos se va aprendiendo de él y una de las características fundamentales es su alta capacidad de contagio por eso la relevancia también del uso de la mascarilla yo traje para el final de esta declaración un video que demuestra la diferencia entre el uso de la mascarilla y el no uso de la mascarilla para facilitar o no la propagación de este virus bueno por otro lado debemos informar tenemos el penoso deber de informar que el día de hoy ha fallecido una un hombre de 67 años que estaba ya en terapia intensiva desde el día 4 de abril esta es una persona que había iniciado sus síntomas el 13 de marzo el 30 de marzo fue ingresado a una clínica privada y lamentándolo mucho el día de hoy falleció empeoró su condición y falleció expresamos en nombre del presidente Nicolás Maduro y del gobierno nacional nuestras condolencias a sus familiares a sus amigos y expresamos también nuestro agradecimiento al personal de salud que venía durante todos estos días batallando junto a este paciente que lamentablemente el día de hoy ha fallecido por otro lado queremos informar que el día de hoy muy temprano el presidente Nicolás Maduro sostuvo una muy importante conversación telefónica con el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin agradecemos al presidente Putin a su gobierno al pueblo ruso por el apoyo que están brindando a Venezuela en el combate contra el COVID-19 importantes tópicos fueron abordados en esta conversación telefónica ratificados nuestros lazos de amistad de hermandad ratificada nuestra cooperación bilateral comercial financiera en todas las dimensiones de nuestra relación estratégica también el presidente Nicolás Maduro en nombre de nuestro pueblo agradeció al presidente Putin toda la cooperación que nos viene brindando para en el envío de insumos en el envío de pruebas para el despistaje del COVID-19 también agradeció al presidente Maduro la posición de Rusia a escala mundial donde priva la cooperación y la solidaridad como ejes para combatir esta pandemia global el presidente Putin informó al presidente Maduro sobre la propuesta que llevó Rusia al G20 sobre los pasillos verdes esta propuesta se refiere justamente a que los países que son víctimas de sanciones ilícitas que puedan tener acceso a medicamentos puedan tener acceso a alimentos puedan tener acceso a servicios básicos para combatir el COVID-19 es verdaderamente una propuesta altruista es una propuesta que tiene que ver más con el mundo nuevo y no con las hegemonías que están en crisis que solamente a través del odio buscan destruir y agredir a pueblos hermanos y a países enteros agradecemos esta propuesta del presidente Putin agradecemos también el apoyo que ha brindado al diálogo político en Venezuela por la búsqueda de un acuerdo humanitario el presidente Nicolás Maduro incansablemente en múltiples oportunidades ha ratificado su disposición a un acuerdo humanitario que todos los sectores nacionales nos sentemos y alcancemos un acuerdo por el bienestar de todo nuestro pueblo aislar a esos sectores extremistas que buscan la desestabilización que buscan y procuran que se roben los activos de nuestro pueblo que procuran el despojo de los recursos financieros recursos financieros que necesita Venezuela para este combate en medio de la pandemia global del COVID-19 así que resaltamos esta llamada telefónica tan importante y resaltamos principalmente el apoyo mundial que tiene Venezuela en asistencia humanitaria de Rusia de China de Cuba de la Organización Mundial de la Salud de la ONU de la UNICEF y bueno también queríamos informar que el día de hoy ustedes pueden ver en las imágenes el doctor Carlos Alvarado ministro del Poder Popular para la Salud recibió la segunda entrega de la Cruz Roja Internacional con insumos e implementos también tanto para el tema de servicios como para el combate contra esta pandemia global queremos informar también que estamos haciendo seguimiento al plan especial diseñado para el estado Táchira donde ya han nacido cinco bebés lo decía ayer el presidente de la república han llegado a nuestra patria bueno se vinieron huyendo de la exclusión de la agresión de la discriminación de la cual son víctimas nuestros con nacionales en Colombia y vieron la luz en su patria en nuestra patria ese plan especial está funcionando nosotros responsablemente hemos adoptado todos los protocolos para que las personas sean trasladadas a sus estados de origen a cumplir la cuarentena respectiva y que debe respetarse para justamente evitar cadenas de contagio por otro lado debemos informar también que el protector del estado Táchira Freddy Bernal sostuvo una reunión el día de hoy con autoridades de Colombia ustedes saben bueno esta es una noticia que nos debe llamar a todos a la reflexión que el día 27 de abril el señor Duque presidente de Colombia ha anunciado el levantamiento y la flexibilización de la cuarentena lo hemos dicho desde el primer día Venezuela mantiene su curva aplanada pero lamentándolo mucho países vecinos como Colombia como Brasil tienen curvas exponenciales que ponen en riesgo a nuestro país por eso el director de la Organización Mundial de la Salud ha señalado que uno de los ejes centrales para combatir el COVID-19 es la solidaridad internacional es la interconexión mundial interconexión y hermandad y cooperación mundial es la única vía que tenemos de nada vale que nosotros avancemos si países hermanos están bueno sucumbidos frente a este COVID-19 igual pasa en los Estados Unidos país de nuestro continente que hoy representa el 35% de los casos del mundo aquí vamos a ver si muestran si muestran si muestran cómo está el mundo el día de hoy ya el mundo se acerca se aproxima a dos millones y medio de casos exactamente dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y seis casos de ese número mundial Estados Unidos los casos de los Estados Unidos representa el 35% y allí hay unas políticas dislocadas como la que hay con el presidente de Brasil donde tendencias promueven el levantamiento de las medidas de aislamiento social que ha demostrado ser la vía más efectiva para cortar las cadenas de contagio por eso la necesidad de que Venezuela sea muy vigilante sobre lo que ocurre en nuestro continente sobre lo que ocurre en el mundo y como nosotros debemos garantizar y afianzar las medidas de aislamiento la cuarentena y las medidas de prevención como ustedes ven hoy Estados Unidos tiene setecientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y tres casos solamente el día de hoy nuevos casos veinticuatro mil setecientos cuarenta y siete treinta y cinco por ciento de los casos representa esto el treinta y cinco por ciento del día de hoy luego le siguen España con doscientos mil doscientos diez casos Italia con ciento ochenta y un mil doscientos veintiocho casos Francia con ciento cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y tres casos Alemania con ciento cuarenta y seis mil setecientos setenta y siete casos Reino Unido con ciento veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres casos y así por el estilo ya el mundo se aproxima en las próximas horas estaremos hablando de dos millones y medio de casos positivos de este de este virus bueno que se propaga muy fácilmente y que tiene una tasa de letalidad importante y que nos llama a nosotros a ser cuidadosos y a respetar las medidas adoptadas en el marco del estado de alarma constitucional por otro lado yo quería antes de culminar recordar recordarle a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela la necesidad de que respetemos cada una de las medidas de prevención de que sabemos y reconocemos que con alta disciplina social que con alta conciencia nacional hemos venido acatando la cuarentena estamos en pleno combate el presidente Nicolás Maduro hablaba de cuatro fases una fase de contención contener esta pandemia en Venezuela una segunda fase de control para cortar las cadenas de transmisión y la vía más efectiva está demostrado científicamente técnicamente que la vía más efectiva es el aislamiento social luego el presidente hablaba de una fase bueno donde volveríamos a una normalidad relativa poco a poco ya nosotros vamos viendo la evolución de los casos en Venezuela pareciera que los casos en Venezuela están ya focalizados y estamos entonces ahora en el estudio especial de estos casos que son focos focos que los hemos ido detectando que hemos llegado a ellos porque hemos buscado a través del despistaje masivo ustedes saben que Venezuela tiene al día de hoy 347.236 pruebas es la importancia además de la cuarentena de otro eje importante para el combate del COVID-19 que es la realización del pesquisaje masivo de las pruebas ampliadas ampliadas y personalizadas y esta cifra de 347.236 pruebas que hemos realizado al día de hoy nos coloca a nosotros en 11.575 pruebas por millón de habitantes ¿cómo hemos llegado a este pesquisaje masivo? a través de una encuesta a través de la plataforma patria hoy ya hoy hay científicos resaltando la importancia de estas encuestas sobre los síntomas porque es una encuesta que nos permite ir un paso adelante ir tras los casos buscar los casos y así es como nosotros hemos llegado a detectar estos focos importantes y nos ha permitido a través de la cuarentena y del pesquisaje masivo nos ha permitido tener una curva plana una curva lineal bueno al día de hoy ya han respondido la encuesta 18.696.572 personas nuestro objetivo a visitar son 170.718 y ya hemos visitado 169.365 ¿qué tiene de importancia esta encuesta y que de allí se derive dependiendo dependiendo de los síntomas que manifiestan las personas que de allí se deriven visitas domiciliarias en el casa por casa con la misión barrio adentro con el personal de salud estudiantes de medicina estudiantes de enfermería vamos a la casa pero no solamente se hace la prueba sino que también se hace un diagnóstico de salud de la persona y de su entorno y de su familia y así hemos llegado a millones de venezolanos y de venezolanas a través de este proceso bueno queríamos recordarle estimados hermanos y hermanas la relevancia la importancia la pertinencia de que respetemos las medidas de prevención tanto personales como colectivas y yo quería dejarles de regalo un video muy corto sobre la diferencia que marca el uso o no de la mascarilla para evitar la propagación del COVID-19 muchísimas gracias Now I'm recording Stay healthy Great Stay healthy Great Less loud Stay healthy Are you recording? Yeah Stay healthy Louder Stay healthy Nothing Detallada y actualizada la información que a esta hora ofrecía la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez 29 nuevos casos de contagio del COVID-19 para complementar entonces 285 en todo el país de estos 29 casos 21 se registran en el estado Nueva Esparta y forman parte del foco de la escuela de béisbol que se ha dado cuenta durante las últimas 72 horas 7 nuevos casos en el estado Miranda y 1 en el estado portuguesa también daba cuenta de la cifra de una persona que lamentablemente ha fallecido por producto también de este contagio del COVID-19 más de 168 mil visitas casa a casa se han realizado en los últimos días en las últimas horas como parte del despistaje masivo y personalizado que ha ordenado el presidente de la república Nicolás Maduro más de 347 mil pruebas rápidas y de PCR también se han realizado en todo el territorio nacional daba cuenta de la cooperación que se ratifica entre la federación de Rusia y el gobierno del presidente de la república Nicolás Maduro todo esto tras un contacto telefónico que tuvieron los dos mandatarios nacionales no solamente para el combate del COVID-19 sino también para ayudar a Venezuela y acompañarlo en su proceso de desarrollo nacional así como también en el proceso de diálogo nacional también agradecía a la Cruz Roja Internacional la vicepresidenta ejecutiva de la república por toda la ayuda humanitaria y la cooperación que se ha puesto en marcha y que arribó hoy a suelo venezolano continúa también la atención a los cuales regresan desde Colombia Perú y Ecuador por la ciudad del estado Táchira este es el resumen que tenemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y con ella retornamos el contacto al estudio adelante delante